Mi nombre es Carolina Tomás y estoy en tercer año de alemán, a punto de empezar cuarto año. Yo tengo una amiga de la secundaria que estudió alemán en la unidad de lenguas cuando era presencial con la profe Árbara y ella me contó que se llevó una muy linda experiencia estudiando, estudió dos años y después de eso me animé a preguntar y a estudiar. Estoy muy contenta de estudiar alemán en la unidad de lenguas, de la parte de extensión de la universidad. Es muy didáctico, las clases son muy divertidas y aprendemos. La ventaja sería que podemos ser diferentes estudiantes de distintos lados del país, de la Patagonia en este caso, en un mismo lugar y la experiencia es mucho más enriquecedora. Decidí estudiar alemán particularmente porque había una serie de Netflix que se hizo muy viral, muy famosa, que se llama Dark. Me pude acercar mucho a lo que es el tema de la cultura, conocer una cultura totalmente distinta, gente que capaz tiene otro tipo de valores, es un país, Alemania, con leyes totalmente distintas y gracias a que decidí estudiar alemán, me pude unir a la colectividad alemana. Llevo pocos meses, siento que ahora estoy aprendiendo cosas que van también de la mano, con el idioma, como es el tema de la gastronomía, los bailes, la música en general alemana, que también forma parte del idioma. Entonces, gracias a que me animé a estudiar este idioma, también me pude unir a la parte cultural, que está también acá en Comodoro. Barbie es una excelente profesora. Noto que ella también es muy empática con nosotras, sus alumnas en sí, sus alumnos en general, digamos, porque sabe que es un idioma muy complejo por ahí de enseñar y además de aprender, más flexible con el tema de la gramática, de los exámenes por ahí, de decir, bueno, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, podemos tratar esto, lo otro, hacemos juegos también, como para hacerlo más didáctico al mismo tiempo. Las charlas y las conversaciones así en alemán se hacen más amenos así. Así que, nada, sinceramente estoy muy contenta, fue una de las mejores decisiones que tuve mi vida, estudiar alemán.